Esta cosa me sacó. Lo siento, esto me sacó. Regresemos a la sesión todos juntos. Ok, ¿estamos todos ya? Consulta, ayuda. La pronunciación de G, no sé si es la violencia, DASH, no sé, dolor de cabeza, dolor de espalda, ¿cuál es la correcta? Podría ayudarme. Ok, G, D, A, G, D, A, G, D, A, G, D, A. Headache. Headache. Ache. Headache. Ajá. Headache. Y el otro es backache. 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 Gracias. Ok, vamos a ver esta parte del grammar. Veamos esta, esta pantalla. What's the matter? What's wrong? Esto es la manera de preguntarle a alguien que, que, que le pasa, que cómo está, que, que, si algo está mal. Ok, what's the matter? Or, what's wrong? Y, uh, podemos responder. G, Chair, una consulta con respecto a esa pregunta. Ok. Eh, si yo estoy en una, en una discusión, por ejemplo, en, 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 en la oficina, en un bar, en, con los vecinos, y yo hago, esa pregunta, estaría correcta hacerla de esa forma. What's the matter? O hay otra, o hay otra, o hay otra, o hay otra, o hay otra forma, digamos, para alguna, alguna circunstancia, digamos, con, eh, con un poco más de, eh, de ímpetu, violencia, qué sé yo. Que, eh, he escuchado mucho la, la, la frase, en conversaciones que tiene la, la gente de color en Estados Unidos. ¿Qué frase? Esa, la pregunta, what's the matter? Ah. Sí. Por eso le preguntaba, si es en algún contexto en especial, o se puede utilizar para, para varias situaciones. Lo puedo utilizar para varias situaciones, ¿verdad? Ok. Ya tipo así, como que vas buscando pleito, puedes decirle también a alguien eso. Ajá. Eh, man. Es que sí lo he escuchado. Ajá. What's the matter? Correcto. Pero no, 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 para eso. Sí, sí, sí. Pensé que era, solo ese contexto era, pero veo que no. Déjalo un retiro. Tú ves a alguien que no se ve bien, que se siente mal, que le preguntas, hey, what's the matter? No, es una muestra de interés. Sí, es correcto. Bueno, esa era la duda. Gracias, teacher. Ok. Ok, and you respond. I have a headache. I have a backache. Or I have a clue. Ok, let's practice. Repeat, please. What's the matter? What's the matter? ¿Qué es lo que pasa? 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 Tengo una caja. Tengo una caja. I have the flu. I have the flu. Ok. Esto es la parte, ¿no? Donde buscamos, cuando usamos I have. I have. ¿Verdad? Cuando usamos I have. I have. I have. Lo siguiente que parece es, yo tengo un dolor de cabeza. Yo tengo la gripe. Ok. Eso es lo que tenemos acá. Have plus noun. Have más un sustantivo, un nombre sustantivo. I have plus noun. Aquí. I have a headache. I have a backache. I have the flu. En este otro caso, es diferente. Ok. Es diferente. Vamos a verlo. Aquí es. How are you? How do you feel? How are you? Aquí usamos. Feel. Más. Un adjetivo. Feel. Más. Un adjetivo. I feel. Homesick. I feel. Homesick. I feel. Homesick. ¿Verdad? ¿Qué es feel? Sentirse. Ah, ok. Sentirse. Cuando usted dice. Mejor. I feel better. How are you? ¿Cómo estás? How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Más. Entonces dice. I feel homesick. I feel better. ¿Verdad? I feel better. I don't feel well. I feel better. Uh-huh. Okay. Okay. I don't feel well. I don't feel better. I feel better. I don't feel better. Y acá tenemos algunos adjetivos que podemos usar para describir cómo nos sentimos. Negative Adjectives. We have sick. It's... �fermed. I feel sick. Me siento enfermo. I feel awful. ¿Esto es como... Ay, me siento mal. I feel awful. I. I feel terrible. ¿Verdad? Terrible. I feel miserable. ¿Verdad? ¿Verdad? Terrible. Adjetivos positivos, ¿verdad? Podemos decir, I feel fine. I feel great. Mi siento grandioso. I feel terrific. Terrific es bueno. Vean que es diferente de terrible. Terrible es mal, es negativo. Terrific es bueno. Estupendo. I feel fantastic. I feel fantastic. I feel fantastic. Yes. Ok. So, yo le pregunto, how do you feel? I feel great. I feel great. I feel fantastic. I feel fine. I feel fine. I feel terrific. Terrific. Okay. Very good. I feel fantastic. This is how do you feel? Okay. How do you feel? Bueno. Bien. Tenemos por acá otro. Bueno, esto es lo que ya vimos. Segundo. ¿Verdad? Whenever. Teacher, what is the meaning of awful? Awful. Awful es como desagradable, mal, ¿verdad? De una patada, o sea. Okay. Thank you. De hecho, lo, lo contrario. Ahí ya no hay esa expresión. Awesome. Aquí lo vamos a poner. Lo contrario de un cool es awesome. 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 Okay. Ajá. Ajá. Awesome. Eso es excelente. Buenísimo. Nice. Thank you. Very good. Very good. Very good. And finally, today we are going to see this vocabulary about medications. Medications. Con cosas que podemos utilizar cuando nos sentimos mal. Okay. Medications. Okay. Medications. Common medications. Ok, vamos a practicar este vocabulario sobre medicamentos. Voy a poner el... Here. Let me play the video for this vocabulary. We have this video for this vocabulary about common medications. Common medications. Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Ok, common medications for health problems. Problems. Let's listen and practice. Common medications. Acid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. Okay, let's practice this. Let's practice this vocabulary. Where am I? Where am I? This vocabulary about medications. Okay? Repeat after me, please. Antacid. 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 Marine. Cantado. Molso. Molso. Motto. Mosso cream. Molso cream. Aspirin. In school. Aspirin. Aspiri. Aspirin. Cough syrup. Greta pigma. Caught, cough syrup. Caught syrup. Cows 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 estos son píldoras para el resfriado bueno drops estas son gotas perdón y esta eye drops son gotas para los ojos los otros el cough drops son gotas para la tos como jarabe este es jarabe, syrup syrup es jarabe ok ok what what do you take if you have a headache toman si tiene un headache I take aspirin I take aspirin ok very good que toman si tiene if you have the flu I take cold fear whenever I get the flu I take cold fear ok cough 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 whenever que quiere decir perdón whenever cuando cuando whenever whenever cuando podemos traducirlo ok whenever I have a headache I take aspirin whenever I have cough I take cough syrup ok ok gracias y así sucesivamente con el síntoma ok very good vamos a quedarnos acá por hoy ¿verdad? ¿verdad? practice the vocabulary practice the conversations please ahí tienen los videos para que escuchen es importante que escuchen que escuchen para que van mejorando la pronunciación mayor manera que escuchar 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 y practicar ok 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 that's all for today have a good night good night see you tomorrow see you tomorrow tomorrow thank you very much complete the exercises please ok teacher ok ok bye bye good night teacher good night see you later tomorrow see you tomorrow ok bye bye Gracias.